Señor Thomas Christensen, pueblo panameño, de parte de José Miguel Domínguez, Chepe Bomba, un pedido rapidito. No me convoque más a Ismael Díaz. Es un futbolista con calidad, con desparpajo, juega por izquierda, por derecha, por el medio, tiene gol, tiene carácter europeo, mentalidad ganadora, pero le voy a pedir un favorcito. No me lo convoque más a la selección de Panamá. Por lo menos ante Honduras, ante Estados Unidos y Canadá, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo en Ecuador. Que sea feliz, que tenga minutos, que pise el césped, que la hinchada lo coree, que marque goles, que tenga confianza y que cree, que crea en él mismo y en ese ambiente que él pueda forjar siendo ese gran jugador. Aquí cuando viene a Panamá me lo tratan como si fuese uno más, uno del montón, que lo mando a la grada, tranquilito, a ver el partido, faltándole el respeto a un jugador que tiene jerarquía, que fue un mundial, que Bolillo Gómez, un sabio de hortaleza del balompié, lo puso en la Copa Oro 2017, como un jugador bandera con talento, que lleva los galones de un equipo. Tenía liderazgo en ese periplo con Bolillo, Bolillo encantado con él. Aquí con este periplo de Tomás me tratan a Ismael como si fuera uno más del montón. No, 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 es uno de Liga Panameña que está sacando la casta y nada más. No, Ismael es un diferente, es un jugador que hay que tratarlo con cariño. Ahí está, marcando goles en Sudamérica, en Ecuador, punto y pelota. Ahí está, marcando goles en Sudamérica.